El programa que ayuda es que en todo el estado, seguramente serán en todo el estado más de 500 colonias, porque no es específico, es en todo donde hay polígonos de pobreza que están especificados y reconocidos por Cedesol, pero aquí el programa de hábitat es muy importante porque tiene que ver agua y drenaje, pavimentación, alumbrado y sobre todo, además que es muy importante para el rescate del tejido social, los espacios públicos. En ese sentido, Durango seguramente está entre los tres estados de más avance y sobre todo, ahora que tenemos el apoyo adicional del rescate del tejido social, vamos a impulsar fuertemente, por eso es bien importante que todas las áreas que van a quedar libres del ferrocarril, como estas que vemos, que va a quedar toda la vida del ferrocarril libre, todo sea exclusivamente para parques lineales donde se pongan canchas, hay espacios donde da lugar para canchas, para mucha área verde, para espacios de aparatos de ejercicio e incluso para ciertas áreas culturales. Si hacemos esto, vamos a tener un Durango precioso con muchos parques verdes alrededor de toda la ciudad y esto va a ayudar también para que los niños hagan ejercicio, que no estén tanto tiempo frente a la televisión y que también los papás y las mamás se activen. Esto va a ser fabuloso y efectivamente si impulsamos fuertemente la cultura y el deporte con estos espacios públicos que es parte de Hábitat, pues vamos a tener un mejor Durango y más salud para todos los durangueses.